Your official love station Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se supone su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un cabrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Listen Let's go DJ You could play this one A king Gusto yo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Se llambó Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Me invito a que el DJ pierda su trabajo Y me suena cancioncitas de amor ¿Por qué? Y me suena cancioncitas de amor Y me suena canciono El amor Sin temor a un avalanche y me caí Y me suena cancioncitas de amor Y me suena cancioncitas de amor Gracias.